Continuamos con más información, el Pacífico Vallecaucano es uno de los destinos más atractivos para visitantes de Colombia y el mundo, por eso la comunidad de Buenaventura espera la temporada de Semana Santa para fortalecer su economía y promover el turismo en el territorio. Según cifras del Sistema de Información Turística Valle del Cauca, un promedio de 24 mil turistas visitaron este fin de semana el Pacífico Vallecaucano y cada día se incrementan las reservas para la Semana Mayor, principalmente para los destinos Juanchaco, Ladrilleros, La Barra, entre otros. Tenemos unas lanchas de excelente calidad, tenemos unos atractivos turísticos como lo son cascadas, tenemos playa, tenemos mucha naturaleza, tenemos el turismo cultural. Desde los consejos comunitarios del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga se ve en el turismo de Semana Santa una oportunidad para mejorar sus ingresos siempre y cuando se realicen las actividades propias del sector sin afectar el medio ambiente. Siempre que viene una temporada lo organizamos entre todos, lo primero que hacemos es como más que todo meterle más manos a toda la basura, lo que dejan más que todo los turistas y siempre queremos ir más allá, más allá para que la gente conozca el territorio de nosotros. En el Pacífico del Valle del Cauca se destaca la presencia de visitantes internacionales que llegan atraídos por las bondades naturales de la región, reconocida mundialmente como una de las más biodiversas del mundo.